Días de un perro Tenía doce años en la Navidad que cambió mi vida. No parece que haya pasado tanto tiempo, pero de eso ya casi son diez años. Fue la mejor Navidad que he tenido, y la peor. Y es la Navidad que recuerdo a la perfección, y cada evento que sucedió. Porque mi vida no volvió a ser la misma después de conocer al profesor. Veamos. Justo a tiempo. Sí, ven, 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 ven amigo, ven. Ven aquí, ven, eso. Más que nada, lo que quería esa Navidad era un perro propio. Eso, así se hace, muy bien. Ven aquí, amigo, ven. A veces jugaba en el parque con un perro llamado Ralph. Buen chico, buen chico. Pero no era mi perro. Buen chico. Ralph era de Owen Slade. ¿Dónde está ese perro? Slade era un granjero local con mala actitud y un humor casi igual. ¡Vamos! Siempre creí que era muy injusto que un tipo como Owen Slade tuviera un gran perro. Y que ni siquiera le importara. Pero la vida no era justa. Yo me críe en una comunidad rural agrícola. Supongo que todos creían que no era algo especial. Pero a los 12 años, era todo mi mundo. Cachorros a la venta. Todos los días de camino a casa después de la escuela, solía pasar por la tienda de mascotas Herkings a ver a los cachorros que estaban en venta. Esa Navidad tenían muchos cachorros. Hola, amigo. En ese tiempo, solo había dos cosas que odiaba mucho. Ser el niño de mi edad más pequeño de secundaria. Y a un bravupón del tamaño del estado llamado Kit Carmody. Carmody era tan ancho como era alto y tenía el coeficiente intelectual de un poste. Pero aunque Carmody era grande, tenía un amigo llamado Olaf que era incluso más grande, del tamaño de Noruega, de donde provenía. Medía uno noventa, pesaba noventa kilos y cursaba el mismo año, por segunda vez. Mira quién es, Oph. Tim. El vocabulario de Olaf era casi de una sílaba. ¿Qué es lo que estabas viendo? A un perrito muy bonito. Déjame en paz, Kit. Me voy a casa. ¿Sabes qué vamos a hacer? Colgarte como bandera y a ver quién puede ayudarte. Cualquier similitud entre Olaf y un ser humano era pura coincidencia. Basta, chicos. Dejen de jugar. Tengo mejores cosas que hacer que esto. Tengo tarea y un examen mañana. Muy alto. Como dije, un tipo de una sílaba. Y muy fuerte. Carmody y Olaf me habían izado como bandera por todo el pueblo. Bueno, de los columpios, de árboles, postes telefónicos, lo que fuera que estuviera a la mano. Hola, Tim. Y era tan humillante. Hola. ¿Qué haces? Aquí colgado. ¿Estás bien? Sí. Comienzo a asustarlo. Es bravucón. Y es uno muy grande. No debes dejar que te haga eso. Sí. Debo ejercitarme. Así lo haces bien. Hailey Bennett era la chica más linda de mi grado. Era el amor de mi vida, pero ella no lo sabía. ¿Podrías traerme algo para bajarme? Deseaba que no fuera ella la que siempre me encontraba así. Veneraba el suelo que pisaba. Pero nunca tuve el valor de decirle lo que sentía. En este punto, tal vez jamás lo haría. ¿Y si te darán un perro? No, un gato. No me dejarían tener un perro. De seguro estuvo hablando con mi papá. Sí. Bueno, ¿te veo en la escuela mañana? Sí, claro. ¿Te gustaría que nos vayamos juntos mañana? Podría pasar por ti. Solo si quieres. Tal vez. Llámame al rato. Muy bien. Hola, papá. Mi vida de niño era muy normal. Casa típica, familia típica. El nombre de mi mamá era Mary Webster. Hola, mam. Hola, cariño. ¿Tuviste buen día? Sí. ¿Ya hiciste tu tarea? La hice. Y en la escuela leímos una historia sobre la Navidad. Trabajaba en una tienda departamental local para tener más ingresos. Era sobre los que piden deseos y le salen mal. Ella era la mejor mamá del mundo. ¿Lo has leído? Es lindo, cariño. Mientras cocino, voy a bañarte, ¿ok? Tenía la típica edad cuando tu mamá ni siquiera oye nada de lo que le dices. Mamá, ¿y dónde está Henry? Henry está en la oficina. Ha trabajado mucho todo el día. Tiene entrega para la compañía de tarjetas. Ve, ahora. La cena ya va a estar lista. Oye, y no le digas Henry a tu padre. Mi padre, Henry Webster, era escritor. Siempre recuerda. No de novelas o cuentos cortos, ni nada de eso. Mi padre escribía tarjetas para toda ocasión. Escribir esas simples líneas requería de toda su concentración. ¿Quieren callarse ya? ¿Cómo piensan que voy a concentrarme? Oh. Nuestro corazón está lleno de amor y atención. Para ustedes. Perfecto. ¡Precioso! Como dije, era un hogar típico en donde criarse. Aquí tienes. Ya es todo. Cariño, ¿cómo va el trabajo? Creo que debo esforzarme más para poder tener... Navidad. No nos darán bonos de Navidad. ¿Sin bonos? ¿No? ¿Nada? Nada, ni uno pequeño. ¿El viejo costelo va a quedárselo? Tuve suerte de que no me despidiera. Corrió a dos personas de envíos y recibos ayer. Por suerte nadie de ventas hasta ahora. Por suerte. ¿Qué? Sé que quiero para Navidad y no cuesta mucho. Tim. No ahora. Ya no quiero oír eso. ¿Cuántas veces debo decirte que no tendrás un perro antes de que sepas lo que es? ¿Otra boca que alimentar? ¿Vacunas? ¿Constante atención en la mañana, en la noche? Tu madre no tiene tiempo de cuidar a un perro. Yo pagaré por el perro. Repartiré periódicos. Y hasta pagaré su comida. Se comen las cosas, arruinan la alfombra. ¿Todo eso lo repondrás? Dime quién pagará por el perro en primer lugar. En la perrera también hay gratis. Oh, no, claro que no. Nada es gratis, jovencito. Tenemos suerte de pagar las cuentas. Aunque apoyo lo del repartidor. Yo lo hice a tu edad y te aseguro que no gasté el dinero en un perro. Pero, pa... ¿Qué fue lo que pasó con el hámster que tenías? ¿Recuerdas? Ya se me olvidó si huyó, se murió o... Cometió suicidio. El hámster no se murió, Henry. El hámster se escapó. El pez sí se murió. Ah, el pez, sí. El pez dorado. Que tanto querías que debía vivir en un costoso acuario y comer algas muy costosas y maravillosas. Lo tuviste tres semanas y se volteó de panza. Eran aburridos. Solo se la pasaban nadando. Es lo que hacen. Solo nadan. No pude evitar que murieran. Y tampoco ellos. No los alimentabas. No quiero un perro muerto en mi conciencia. No lo tiras al inodoro. Debes ser responsable, Tim. Y no lo eres. Deberías intentar ser un animal. Entonces lo comprenderías. Pero, pa, tú sabes que yo... Fin de la discusión, jovencito. Te lo agradezco mucho, cariño. Está muy bueno, pero debo terminar. Tim, perdón, pero es decisión final. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Y en qué trabajas? Es una carta especial y solo ya quiero terminarla. El Día de las Madres. Ahí está el dinero. Ay, Tim. Tu papá tiene razón en la parte de la responsabilidad. Esa era la historia de mi existencia. Mis padres, los bravocones... La vida en general me había dejado abandonado a mi suerte. Y la chica a la que quería impresionar me creía un tonto. Y también me di cuenta de que no iba a recibir nada de lo que quería en Navidad. Ese día en las vías, oí una voz que iba a cambiar mi vida. Ya viene de nuevo, mis incrédulos amigos. En este hemisferio, después de otros mil años, hoy se marcan los últimos días que ese cuerpo celestial será visible. Lo predijeron los antiguos. Galileo también lo redescubrió en la constelación de Orión, en el siglo XII, matemáticamente, claro. Ya que la estrella aparece una vez cada mil años, no hay manera de verla. Cuando aparece, aparece el solsticio de invierno. Es por eso que se dificulta su pronóstico. Yo fui pronosticado por un doctor. Lo dié. Pero jamás volví a ver nada como eso. Por supuesto que no. Mis queridos restos y desechos sin educación. Es como la estrella de Navidad. Definitivamente, jovencito. ¿Nos dices tu nombre? Tim Webster. Bienvenido, Tim Webster. ¿Traes comida, niño? Déjame presentarte a Claude Felter, uno de mis socios de viaje. ¿Claude Felter? ¿Ese es tu nombre? Sí, es mi nombre. ¿Qué pensaste que era? En realidad, nada. Bueno, sí, creí que era tu nombre. Basta ya de presentaciones. Hoy les voy a demostrar una de las maravillas del cielo. Justo ahí. Al este. Y ustedes podrán verlo. Oye tú, tu otro este. En la constelación de Orión es donde verán la hermosa estrella de Navidad. Oh, y qué maravillosa constelación es esa. Aunque a ninguno de ustedes podrá importarles. Con toda la majestuosidad de una supernova. Un gran cuerpo celeste. Ah, y mágico también. ¿A qué se refiere con mágico? Oh, dime. ¿Te interesan los misterios de los cielos? Sí, podría ser. Bien. Entonces ya sabes de la estrella, ¿o no? No lo creo. Dicen que la estrella de Belén era solo un cometa. Ah, muy astuto. Tú sabes demasiado, aunque no era un cometa. Era una clase M de estrella. Déjame presentarme ahora. Soy Tadius A. Winston, de la Universidad de Cambridge y Puntas del Norte. Viajero mundial. Cuentista y sibarita. Ahora viajo en compañía de estas damas y caballeros del camino. Todos en búsqueda del significado de la vida. Y es un placer llamarme profesor. ¿Qué me cuentas, Tim? ¿Qué es lo que tú quieres de la vida? ¿Yo? Solo quiero un perro para Navidad. No hay problema, hijo. Comeremos uno para la cena. No les prestes atención, Tim. Las mentes débiles gustan de hacer declaraciones fuertes de vez en cuando. Pero sabrás que un perro es mucha responsabilidad. Espera, ¿ya te vas? Bueno, tengo mucha tarea. ¿No quieres ver la legendaria estrella? No puedo. Ya debo irme. ¿Te diré qué? ¿Por qué no vuelves después de hacerla? Tal vez tenga una idea para que tengas ese perro que quieres. Podría después de la cena. Sí, después de cenar. Es una noche especial. ¡Será mágica! Tim, si te sobra un poco de tu sabroso banquete de esta noche, ¿Nos podrías traer algo? ¿Qué? Comida, jovencito. Para mí y mis amigos. Ser un buen vecino. Ayudar al prójimo. Bueno, sí puedo. Recuerdo lo mucho que deseaba que fuera cierto lo que el profesor había dicho de la magia y de la estrella de Navidad. Sí, muy bien. Así, así. Mamá, ¿sabes sobre la estrella de Navidad? ¿De películas o televisión? No, una estrella real. En el cielo. Se supone que es mágica. Pues la única magia que necesito es aquí en mi cuenta del banco. Ya viene de nuevo. ¿Qué, cariño? ¿La estrella? Sí, la de Navidad. Pasa por la tierra cada mil años. La misma que estuvo sobre Belén. Pasará esta noche y además es mágica. Qué lindo. Nos vendría bien un poco de magia en esta época. ¿Sabes, mamá? El perrito aún sigue en la vitrina de la tienda. Ah, ya entiendo. De eso se trata todo, ¿eh? Cariño, ya sabes la respuesta a eso. Por favor, mamá. Es pequeño. No come mucho. Ahora. En seis meses será como Godzilla con apetito. Sí, pero ¿qué hay de Navidad? Ay, cariño, ya habrá otras Navidades. No quiero otras Navidades. Quiero esta Navidad. ¿Cómo es posible que me hagan esto a mí? ¿Qué te pasa? Primero que nada, no te atrevas a volver a levantarme la voz de esa forma, jovencito. ¿Me entiendes? Y en segunda, siempre has recibido todo lo que has querido. Cada cosa. Y el problema es que tú no cuidas nada, en especial las cosas vivas. Aprende a pensar en los otros. Tienes mucho por lo que estar agradecido, Tim. Estás castigado. Ve directo a dormir. Y apaga las luces. Ya vete a tu cuarto. Esa noche en mi habitación no podía dejar de pensar en lo que el profesor había dicho. Estrellita. Estrellita. La estrella de Belén. Era como si al creerlo con mucha fe se haría realidad. Decidí que tenía que averiguarlo. Aunque significara que estaría castigado por salir sin permiso. Falta menos. Muy pronto se verá. Pues no la veo muy diferente, profesor. Es porque estás mirando el cielo con ojos escépticos. Espera y verás. Aquí viene nuestro amigo con porciones para todos. ¿Qué nos trajiste? Oh, excelente. Muchas gracias. Bien hecho, niño. Bien hecho. ¿En serio? ¿Eres un profesor? Si quieren referirse a mí como el que imparte conocimiento, ¿quién soy yo para discutir? Lo que sabes no es lo importante. Es en lo que crees. Yo te creo. Ah, qué bien. ¿Lo ves? Lo que está en tu corazón es lo que cuenta. Y el corazón joven está lleno de magia. ¿Y qué hay que hacer cuando ves la estrella? ¿No lo sabes? Pides un deseo. ¿No es así, profesor? Así es. ¿Un deseo? Un deseo. Uno muy especial. Solo viene una vez cada mil años. Cuando el brillo del cuerpo celestial comienza a expandirse, debes pedir el deseo. Solo aparece unas noches consecutivas y ¡puf! Desaparece otros mil años más. Pero debes tener un corazón puro para que tu deseo se cumpla. Lo que probablemente signifique que no se cumplirán muchos deseos en este grupo. Así que solo deseas. Solo deseas. Obvio que hay una advertencia al pedir el deseo. ¿Una qué? Advertencia. Una condición. Ese viejo dicho es tan verdadero. Ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Y es así. Que la aparición de la estrella en este milenio termine en la víspera de Navidad. A las doce. Y hay otra cosa. Solo tienes un deseo y no puedes cambiarlo. ¿Jamás? Jamás. Sí, ha llegado el momento. Ven. Miren justo allá en el horizonte. Adelante, Tim. Pide el deseo. ¿Qué pasa si no se cumple? Pero, ¿y si se cumple? Anda. De acuerdo. Quiero un... ¡Vete! Ay, sí. De hecho, era un avispa. Raro en esta época del año. Sigue, sigue. Bueno. Un perro. Quiero un perro. Profesor. No pasó nada. Eh, ¿te encuentras bien, Tim? Sí, estoy bien. Un poco... cansado, sí. Es mejor que me vaya. Eh... Debes irte. Mucha suerte. Sí, gracias. Agradecele a tu madre por la excelente comida, Tim. Sí, claro. Sí, por supuesto. Sueños, deseos... Ninguno se cumple. ¿Qué fue eso? ¿La comida de mamá? Me dije, no hay que asustarse. No te asustes. ¡Au! No estaba bien. Me sentía mal. Muy mal. ¿Estás bien, amigo? No luces nada bien. ¿Quién era esa morsa vestida de alguacil? ¿Dónde estaba? ¿Qué hora era? Tenía que ir a casa. ¿Qué estaba haciendo en el jardín de juegos? Ay, mamá va a matarme y luego papá le escribirá una tarjeta de condolencias. Luego noté que iba muy rápido. Y muy cerca del suelo. Luego algo llamó mi atención. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo era un perro. No era un sueño. Yo era un perro. Con patas de perro, orejas de perro y cola de perro. Bueno, al menos era un perro grande. ¡Ay, pero qué digo! ¡Soy un perro! ¿Qué iba a hacer ahora? ¡Feliz Navidad! Intenté recordar lo que había pasado la noche anterior. Entonces, debió haber sido mi deseo. Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede hacer realidad. Yo dije que quería un perro. No, espera. Yo quiero... Yo dije la palabra, vete. ¡Vete! ¡Ay, no! Le dije al primer deseo que se fuera. El único niño en el universo que se convertiría él mismo en perro. Tenía que resolverlo. ¿Esto se podría poner peor? Sí, vi a Carmody y a Olaf. ¡Mira ese perro mugroso! ¡Trae una bufanda! ¡Perfecto! Justo lo que necesitaba el idiota del pueblo y el noruego con su propio código postal. ¡Te apuesto a que le atino! Eso no me preocupaba. No le atinaría a un elefante aunque estuviera enfrente de él. ¡Oh! Sí le dio. Mientras subía, pensé que Olaf nunca terminaría la escuela si Carmody seguía golpeándolo en la cabeza. Lo siento. No sabía qué hacer, pero debía hacerlo y pronto. Entonces la vi. Sí, eso es lo que me parece. La única persona que siempre me ayudaba. Hailey. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, es tu bufanda! ¡Tim! ¡Apúrate, Tim! ¡Debes levantarte! ¡Ya es hora! ¡Llegarás tarde a la escuela, Tim! ¿Tim? ¡Tim! ¿Qué pasa? Ah, Tim no está en su cuarto. ¡Oh, bueno! Tal vez se fue a la escuela temprano. Nunca lo haría. Era mi oportunidad. Estoy segura de que está molesto por lo de ayer. Volvimos a discutir por lo del perro. Bueno. Tranquila. ¿Se le pasará? Ay, no. Olvide que no tengo dedos. Igual que todo. El tiempo de duelo también desaparecerá. Como el día y la noche. Me gusta. Lo escribiré. No, ¿sabes qué? Él no se levanta temprano. Jamás sale temprano a la escuela ni a ningún lado. Mamá y papá me raptaron, Tim. Eso servirá. En serio. Casi uso dinamita para que se levante en las mañanas. Despejado. Cariño, te preocupas mucho. Puede cuidarse mejor de lo que crees. Soy su madre. Siempre me preocuparé. Oye. Creo que pasaré a la escuela y aclararé todo con él. ¿Henry? ¿Henry? Henry, mira. Mira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué frío hace aquí? Dejaste la ventana abierta. Henry, no le entiendo a la letra. ¿Él huyó? Claro que no huyo. Dice, me fui temprano, vuelvo pronto. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Crees que lo raptaron los gitanos y lo obligan a trabajar en carnavales? Henry, esto sí es serio. Lo sé. ¿Y si habla a la escuela? ¿Qué? 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 Y ahí estaba yo, un perro, solitario y hambriento. Tenía que encontrar al profesor, pero tenía que comer algo primero. ¿Pero quién le daría comida a un perro callejero? Tenía que escabullirme para lograrlo. Siempre es buena hora para la comida china. Ahora es cuando. Solo entra ya. ¿Y? Comida china, unán. Oh, el señor Fong no era tan amigable como recordaba. Bueno, si no puedes entrar por el frente, hay que ir por detrás. Esto de ser perro es algo especial. Podía captar todos los olores. Era increíble. Algo frío, pero no está mal. De hecho, estaba muy bueno. ¿Quién lo invitó? No me molestaba que estuviera ahí mientras me compartiera. ¡Oh, oye, amigo! ¿No es mejor saludar de mano? Me di cuenta que acostumbrarme a ser perro tardaría un tiempo. ¡Fuera de aquí, perros! ¡Hora de correr! Me di cuenta que no podía pasármela en el pueblo porque terminaría como perro para siempre. Mi única esperanza era encontrar al profesor de nuevo. Quizá podría revertir el deseo. Pero cuando llegué, se había ido. No puede ser. Era ese sabelotodo chimuelo de anoche, Claude Felter. ¿Qué haces aquí? No vine a vender galletas de niñas exploradoras. ¿Y el profesor? ¡Buen chico! Ven aquí, amigo. Hola, perrito. ¿Qué haces aquí? Parece que te abandonaron. ¿Quieres comida? ¿Comida? Claro. ¿Qué tienes? ¿Qué dices, amigo? ¿Salchichas cocteleras? Mmm. Mmm. Sí, están deliciosas. Sí, te gustaron, ¿eh? Amigual. Oye, ¿quieres ser mi nuevo amigo? No, solo quiero ver al profesor. ¿Cómo haría que él lo entendiera? Oye, Einstein, mira. Voy a hacerte un dibujo. Primero, un círculo. Y aquí están los ojos. Y la corbata de moño. Oye, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo crees? Acabas de verme. Si fueras más lento, te irías en reversa. Se parece al profesor. Perro, eres muy listo. Ganaría una fortuna contigo. Es una mala idea. Solo dime dónde está el profesor. Buen chico. ¿Quieres quedarte conmigo, verdad? Claro que no. Sí. Ojalá el profesor estuviera aquí. Él sabría qué hacer. Él se va a West Valley cuando lo necesito. ¿West Valley? Sí sé dónde es. Solo necesito una manera de llegar allá. Tal vez alguien podría llevarme. Ven, amigo. Ven aquí. Es hora de irme. ¡Perro mugroso! Adiós. Hasta nunca. Tenía frío. Estaba mojado. Y era un perro. No estaba acostumbrado a caminar tanto. Entonces lo escuché. Era Ralph. Mi viejo amigo. ¡Sí! ¡Qué alegría me daba verlo! Así que esa era la granja Slade. Pensé en revisar un poco. ¿Qué había ahí? No tenía idea que las gallinas se pusieran tan nerviosas con los perros. Oh, oh, Slade. Al fin te tengo, perro robagallinas. ¡Estaba loco! ¡No lo lograrás esta vez! Por fortuna estaba muy lejos para un buen tiro. Sí que hay gente mala en este mundo. Pero de todos los malos, habría que poner el nombre de Owen Slade hasta arriba de la lista. Me di cuenta que no iba a ser tan sencillo. Necesitaba que me llevaran. Lo entiendo de verdad. Aprecio todo lo que hacen. Gracias. Dicen que deben pasar 24 horas para que inicie una investigación. Desearía encontrar una manera de hacer que se detuvieran. Nunca extrañas tus dedos pulgares hasta que no los tienes. Y entonces lo vi. Me pregunté a qué lugar se dirigía. Era difícil saber. ¿Se parece a la pista de hielo de West Valley? ¡Excelente! Estaba de suerte. Ya sé quién me llevaría. No se tarden mucho en el baño. Dense prisa. ¡No me empujes! Yo no fui. Esa era mi oportunidad. Solo tenía que mantenerme oculto. Ese baño estaba peligroso. ¡Alto ahí! Las voy a contar. Señor González, somos las mismas niñas. No hay tiempo y no podemos dejar a ninguna. Así que ahora dense prisa. Adelante. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esperen. Niñas, nos falta la más pequeña del grupo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está siguiéndome de nuevo, ¿verdad? A bordo, señorita. ¿De acuerdo? Sentadas y cinturones abrochados. Nos dirigimos a la pista de hielo. ¡Deprisa! A volar. Y será un viaje turbulento. ¡Ay, quítate! Nadie sabía que estaba ahí más que ella y no dijo nada. Buena niña. Desaparecido. Nombre, Tim Webster. Edad, 12 años. Nombre, Tim Webster. Pista de Hielo, West Valley Accord. Y al fin llegamos. ¡Alto! ¡En fila! ¡Corre, deprisa! ¿Qué muevas? Por aquí, una línea. En línea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Falta Emily. Seis no es el número. ¿Y Emily? No lo sé. Escuchen. Todas ustedes están pegadas al pavimento. ¿Entendido? No muevan nada. Siempre es lo mismo. Deprisa, princesa. Sal ya del baño. Todos te estamos esperando. Ay, ¿en serio? ¿Puedes darme un momento? Emily. Si no contestas, voy a entrar. ¿Qué hay que hacer para tener un poco de privacidad aquí? ¡Escuché eso! Ay, no. ¿Y ahora cómo encontraré al profesor? ¿Emily? ¿Qué no? Tú... Vamos. Andando. Ay, por fin estuvo cerca. Yo llegaré primero. Sí, porque eres más veloz. ¡Uh! Seguro fue por las salchichas. Ahora tenía que lograr que mis padres supieran que estaba bien. Creo que debía dejar otra nota. Creo que empezaba a dominar eso de escribir con el hocico. Llame al 55-58-260. Pregunte por Mary y dígale que estoy bien. Tim. Ojalá pudieran leerlo a pesar de toda la baba. Para ese entonces parecía más y más que no encontraría al profesor a tiempo. Pero debía intentarlo. Bueno, saben la rutina. ¡Qué divertido! El cinturón. Mantenga brazos y piernas dentro todo el tiempo. ¿Quién lo escribió? Es como si lo hubieras hecho, Emily. Solo que no sabes escribir. ¿Quién es Tim? Olvídenlo. ¿Quién es Tim? Había caminado todo el día Estaba cansado y muy lejos de casa Necesitaba un lugar tibio para dormir Y entonces vi una casa cerca de las montañas Era la única casa en kilómetros Así que no había muchas opciones Escuché algo al acercarme Sí, era un gatito Parecía que no tenía ni un amigo en el mundo Yo intenté ayudarlo Pero no había mucho que pudiera hacer Así que decidí avisarle a quien viviera ahí Que andaba por el vecindario Cuando abrió la puerta Puse mi mejor expresión de hambre ¡Ay! ¡Qué olor! Sí, bueno, pisé varias cosas en el camino ¿Quién eres? Jamás me creería si se lo dijera ¡Tío John! ¿Eres tú? ¿Tengo cara de John? Bueno, lo que tú digas Siempre oliste mal Nadie es perfecto Me pregunto si tendrá comida Sabía que eras tú ¿Tienes hambre? ¿Es en serio? Comería tierra si le pusieras un poco de sal Bien, pasa, ¿qué esperas? Me leyó la mente Hace frío aquí afuera No quisiera que mueras ¿Otra vez? Seguro debía sentirse muy sola sin compañía Me dio tristeza ¿Es tu favorito? Come Esa comida estaba muy buena Ha pasado tanto desde que la tía Marta huyó Es un gato negro ahora ¿En serio? Pero tal vez ya lo sabías, ¿no? Si tú lo dices Desde que ese ovni aterrizó Me la he pasado ocupada con visitas familiares Estaba en la dimensión desconocida Harriet estuvo aquí hace un mes Es una cabra De hecho, no luce nada diferente No, en serio que no Quédate conmigo, tío John Insisto Nos haríamos buena compañía Quería decirle que solo me quedaría a pasar esa noche ¿Dónde te has metido? No hueles muy bien Perdón, no hacen loción para perro Cuando yo vuelva, quiero ser un gato tal como la abuela Los gatos son mis favoritos Sin ofender Ojalá y hablaras Tendríamos una linda conversación Ha pasado tanto desde que vino alguien con quien pudiera hablar Entiendes cada palabra, ¿verdad? De hecho, sí Solo que ya no puedo hablar Lo sabía ¿Quieres leer el periódico? Hay uno por aquí ¡Vamos! Ven aquí Tal vez no Dime, ¿por qué te interesarían los raptos? Chico de la localidad desaparecido No es cierto Solo estaba muy cansado como perro Igual que tú Jamás estoy despierta después de las nueve Ella tenía razón Había caminado a una gran distancia Y había pasado por mucho Lo único que quería era dormir Tal vez estaba un poco loca Pero tenía un corazón tan grande como la Navidad Y la quería por eso Quédate aquí Voy a hacer unas compras ¿Qué? Espera ¿Qué hay de mí? No cierres La puerta Ay, me quedé encerrado ¿Qué voy a hacer? Ay, no Se fue Pero Dejó la ventana de la recámara abierta Allá voy Soy un perro libre otra vez ¡Sí! Pero me sentí muy mal Ella necesitaba un amigo Y yo iba a dejarla sola Entonces lo recordé ¡Perfecto! Era hora de que algún primo de Annabelle la visitara Ven aquí, chiquitín Tú vienes conmigo Tengo una casa nueva para ti Por cierto Dile que eres el primo Cliff de Albuquerque No arañes la alfombra ¿De acuerdo? Y también dile que crees en los ovnis Le gusta eso No lo olvides Eres el primo Cliff de Albuquerque Ya me voy Sé bueno con ella, pequeño Me di cuenta que no tenía idea dónde estaba el profesor No iba a encontrarlo ni en un millón de años Era un perro Un perro que solo quería ir a casa Y el camino más rápido era por las montañas So it's crumbled around you So it's taken its toll So it's broken your heart rate So once young Now Still your life It's such a long, long way to go It's such a long, long way to go So it's such a long, long way to go So it's a long, long way to go So it's a long, long way to go From that place I call all my own It's such a long, long way to go It's such a long, long way to go ¡Guau! Mi nariz nunca había trabajado de esta manera. Podía olerlo todo. ¡Era increíble! Como entender un libro sin tener que leerlo. ¿Qué era ese olor? ¡Ay, no puede ser! ¡Un zorrillo! Un zorrillo enorme. Mira esto. ¡Guau! ¡No me apuntes con esa cosa! Si dudas, no lo hagas. Es mi lema. Ahora se olía bastante mal. ¡Oh! ¡Qué suerte! No hubiera soportado ese olor. Hora de irse. Debí haber caminado kilómetros cuando noté que algo estaba diferente. Era algo que nunca antes había olido. Y luego los vi. Lobos grises. Y se veían muy hambrientos. Ellos estaban observándome como si fuera el menú del desayuno. Tal vez eran amigables. O tal vez no lo eran. Se acabó. Soy historia. laрутía. Las primeras. No ya no. Medina abенного. El chosen. Debeó. El conocimiento. Estos chicos no se rendían. Ya me estaba cansando, pero si me detenía, terminaría como sushi para lobo. Mejor me voy de aquí. Tenía que buscar un lugar para ocultarme. Ya no podía seguir. Tenía que estar por encima de ellos, donde no pudieran verme. Sí, esto servirá. Estaba al borde de un acantilado. No los veo. Ay, tal vez los perdí. Sí, eso debe ser. Debo recuperar el aliento. Bien, es hora de irme de aquí. No tees un timbre. Bien. Sí, eso debe ser. Creí que los había dejado atrás Y ya comenzaba a recuperar el aliento cuando lo encontré de frente No sé cómo se me había adelantado Y sí que estaba molesto Iba a comerme de almuerzo Y luego, de repente, salido de la nada ¡Era Ralph! ¡No podía creerlo! Estaba acabando con ese lobo como si fuera un insecto ¡Estuvo grandioso! ¡Pero qué gran perro! ¡Guau, Ralphie! ¡Eres mi héroe! Tú y yo, amigo, juntos siempre No sabía cómo llegó hasta ahí Pero jamás estuve tan feliz de ver a otro perro en mi vida Ralph y yo corriendo por las montañas hacia casa Por primera vez Sentí que iba a poder volver a casa Aplausos 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 Amén. Y ese perro, siempre se me escapa. Sabía que algo estaba malo. El oso más grande del mundo. No podía moverme. Así que le ladré a Ralph. Pero Ralph era valiente. Más valiente que yo. Él atacó al oso. No podía creerlo. Entonces lo supe. Estaba luchando contra el oso para salvarme. ¡No! Tenía que hacer algo por primera vez. Y de pronto, me sentí diferente. Ya no tenía miedo. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo. ¡Hey! ¡Ya voy, Ralphie! ¡Espera! El oso lo había lastimado mucho. Ya nada me importaba. No iba a dejar que matara a Ralph. Si el oso quería problemas, yo iba a dárselos. ¡Ay, no! Ralph está malherido. Entonces, me paré junto a él, entre mi amigo y ese oso. ¡Y funcionó! ¡Fue suficiente! ¡El oso se marchaba! ¡Y no vuelvas, bola de pelos! ¡Ay, no! Ralph estaba tendido y sangraba. No estaba respirando. Se había sacrificado. Por mí. Ese fue el peor momento de mi vida. Me quedé con él hasta que casi oscureció. Había perdido al mejor amigo que haya tenido. Al final, lo dejé ahí porque no había nada que pudiera hacer. Esa noche fue la más miserable de mi vida. Si hubiera podido, hubiera llorado. Pero, los perros no pueden llorar. Al día siguiente, caminé por horas en la nieve, atravesando las montañas. Seguía pensando en lo que había sucedido. En el sacrificio que Ralph había hecho por mí. Ese evento había cambiado la forma en la que pensaba respecto a todo. Ya no me interesaba mucho lo que quería. Solo en aquellos que eran importantes para mí. Solo quería ir a casa. Campamento Verhollow Spring. ¿Tal vez había alguien ahí? Sí, claro. Diciembre es el mes perfecto para que la gente haga picnics en la nieve. Había perdido a Ralph y ahora iba a perder la razón. Papá, mira, un perro. Cuando los vi, casi me caigo. Era Hailey, la mujer de mis sueños. Creo que lo conozco. Esta es su bufanda. Hailey, soy yo, Tim. ¿Qué es lo que huele tan feo? No es mi culpa. Un zurrillo enorme lo hizo. No podemos dejarlo solo aquí. Tenemos que llevarlo. Por favor, no podemos dejarlo aquí. Pude haberla besado. Está bien. Vamos, amigo. Perfecto. Perfecto. Ya me iba a casa. Ya no iba a caminar más en la nieve. No más lobos ni osos. Iba a casa. A mi hogar, con la gente que me amaba. Después de todo lo que había pasado, parecía un sueño. Al menos había vuelto al pueblo, con mi amiga Hailey. Tú me recuerdas a alguien. Aunque no sé a quién. Y al paso que iba, tal vez nunca lo iba a saber. Vamos, vamos. Te quedarás aquí hoy. Te daré de comer. Bien, tengo hambre. ¿Qué hay de comer? Al día siguiente, hice que Hailey me siguiera para buscar al profesor. Claro que ella no sabía lo que yo hacía. Pero era una buena niña y aún así me siguió. El único lugar que se me ocurrió fue volver a donde lo había conocido. Pensé que ese sería el lugar donde podría estar. ¡Excelente! Ahí estaba. ¿A quién estás buscando? No podía creerlo. ¿Quién eres tú? Pensé que nunca volvería a verlo. Sí eres cariñoso, ¿cierto? Soy yo, profesor. El chico que le trajo comida, el que escuchó su historia y se convirtió en perro. Oh, ¿ese es tu perro? No, pensé que era suyo. Ah, sí. ¿Por qué? Por favor, profesor. Soy yo, Tim. ¿No me reconoce? No es un perro ordinario, ¿sí? No. A veces actúa como si entendiera. Tal vez es así. ¿Qué? Tal vez entiende. Yo soy Taddeus Whitestone. Todos me llaman profesor. Soy Hailey Bennett. Es un placer. ¿Profesor? Exacto, ¿eh? Dime, ¿qué quieres, eh? ¿Qué intentas decirnos? La bufanda. Es la que usaba. ¿De dónde la sacaste? Es suya. La tenía en el cuello. Es como la que tenía un amigo, pero a él lo raptaron. ¿Raptaron? Bueno, es lo que la gente cree. Pero sí, desapareció. ¿En serio? Sí, seguro me recuerda. Sí, me resulta familiar. ¿Cuál era el nombre de tu amigo? Tim. ¿Eres tú, Tim? ¡Sí, soy yo! Es muy raro. ¿Eres el niño que deseaba un perro? Ya lo adivinó. No puedo creerlo. ¡Funcionó! ¡Tim! ¡No te raptaron! Profesor es un perro, no es Tim. ¿Sabes lo que significa? ¿Que necesita su medicina? ¡Claro que no! Algo mucho más profundo. La leyenda de la estrella de Navidad es cierta. Supongo que quieres saber si el deseo puede revertirse. ¡Exacto! Por favor, dígame, haré lo que sea. Me temo que no. ¿Olvidas lo que te dije? Según la leyenda, no puedes cambiar tu deseo. ¡Jamás! No diga eso. ¿Voy a comer comida de perro el resto de mi vida? Nunca creí que podría ser verdad. ¡Qué mal! Espera. Tal vez haya algo que podría servir. He estado buscándolo, profesor. Usted fue el último en ver al niño desaparecido. Está arrestado. ¿Estás bien? Sí. ¿Es un criminal? No exactamente. Solo van a interrogarlo. Oiga, no sé lo que pasa, pero el perro está involucrado. No sé cómo. ¿Suele hablar con perros, profesor? Le aseguro, señor, que no tengo nada que ver con ese caso. La verdad es que no lo raptaron. Solo se transformó en ese perro. Ya deje de beber esa poción casera, ¿me entiende, profesor? ¡Deprisa! 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 Tranquilo, yo cuidaré de ti. Sí, pero no quiero ser un perro cuando me cuides. Escuche, teniente. ¿Podría ser un poco más amable? ¿Podría quitarme las esposas? Al menos en el camino son tan incómodas. Muy bien. De acuerdo. Es una buena persona. Con cuidado. ¿A dónde vas? ¿Esto es en verdad necesario? Yo creo que sí. ¡Oye! Necesito hablar con el profesor, a solas. Primero la ventana y cerrar las puertas. Profesor. ¿Eres tú, verdad, Tim? En carne y pelo. Ah, debe haber una forma. ¡Abran la puerta! Alguien debe hacer lo mismo que tú hiciste. Pedir un deseo a la estrella. ¡Ahora! Para que se resuelva esta terrible situación, no hay mucho que pueda hacer. De acuerdo, me encargaré de eso. Tengo que hacer que el teniente vaya más lento. Eso es, mete la cabeza. Estúpido perro. ¡Oye! ¡Oye! ¡Sácame de aquí! Buen trabajo, niño. Hay que separarnos. ¿Separarnos? No puedo hacerlo. Ahora soy un delincuente. No me mires así. Volveré, lo prometo. Y pronto resolveremos esto. ¡Déjame salir! Mírenlo. Se retuerce como lombriz con sal. No podía abandonarlo así. Ah, bueno. Nos vemos, oficial. ¡Ven aquí! ¡Eres muy listo! ¡Vuelve aquí! ¡Ya te lo paré! ¡Ya verás! Corrí por todo el pueblo para deshacerme de él. Él era lento, pero persistente. Cuando me liberé de él, terminé en el parque. Era el último día. Víspera de Navidad. Comenzaba a aceptar el hecho de que sería un perro de ahora en adelante. Y que nada en este mundo iba a cambiar eso. Entonces sucedió. Lo vi. Ahí estaba, la pesadilla de mi existencia. Carmody estaba molestando a otro chico. Algo dentro de mí finalmente explotó. Que esperaba ¡Olá! ¡Olá! Perro. Le mastiqué hasta las costuras del pantalón durante 20 minutos Se cayó como una casa de naipes Y lloriqueó como un bebé Y lo único que tuve que hacer fue enfrentarlo La venganza fue dulce Luego decidí ir a casa Ay no, de todos los caminos elegí este ¡Eres tú! Pensé que podría ocultarme en esa camioneta Sí, solo debo recostarme ahí y jamás me verá Ay no, Blade, auto incorrecto Hora del plan B Esta vez no te escaparás, perro bueno para nada No dispares, Owen No te estoy apuntando, Harvey, es al perro Estás apuntándome a mí Entonces fuera de mi camino Suelta esa arma, Owen ¡Suéltala ya! Estás dejando que se escape ¿Quién lo diría? Eso resultó bastante bien No puedes ir apuntándole a las personas, Owen Tendré que arrestarte Ya te dije que no te apunté a ti, Harf Tienes mucho tiempo sin usar el cerebro Esos dos cabezagüeca eran el uno para el otro Para Tim de Santa Hola ¿Habla Mary? Sí Tal vez no le parezca muy lógico Pero tengo una nota de Tim para que le llame ¿Tim? ¿Dónde está? ¿Está bien? Pues no, bueno, no sé dónde está Tengo una nota que me dejaron para decirle que él está bien Debí llamarle ayer, pero creí que era, ya sabe, una broma ¿Usted quién es? ¿Acaso lo ha visto? Dígame que sí No, lo siento Vi la nota al llegar a West Valley Y luego vi la foto en el periódico ¿West Valley? ¿Está a más de 100 kilómetros de aquí? Se lo dije al alguacil Jamás llegué a verlo Ok No, ay, no, 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 no Espere, por favor, no me cuelgue ¿Hola? ¿Hola? No tenía idea de qué hacer Mirando las decoraciones navideñas Me di cuenta de que no tenía ningún lugar a dónde ir Solo vagué durante un rato y terminé de nuevo en el parque Y resultó que no fue tan buena idea No vi al alguacil hasta que casi estaba junto a él Pero qué mala suerte Intenté pasar desapercibido, ya saben cómo ser invisible Mientras se atiborraba 300 papas en la boca Y luego huir Demasiado tarde, me perseguía de nuevo Lo hice correr tanto hasta dejarlo hecho polvo Con eso bastaría Era como estar en una máquina de pinball Decidí usar las calles menos concurridas para ir a casa Claro, para no ser visto Así, si seguía buscándome Pensé que no podría encontrarme Me equivoqué Ay, no Qué bien Por fin ya te tengo, perro mugroso Eso es Los de control animal vendrán en la tarde Obviamente, este tipo no sabía que trataba con el perro más listo del mundo No se veía fuerte Solo un pequeño cerrojo en una jaula barata Un empujoncito con la pata Y era un perro libre de nuevo Nunca pude entender cómo es que la policía había contratado a este tipo Anduvo por todo el pueblo con una jaula vacía y ni cuenta se dio Te encontré No puede ser Ahora no Sabía que buscándote te encontraría Y aquí estamos No lo entiendes Ya no hay tiempo Hay demasiado tiempo Todo el tiempo que quiera En su celda Se lo advierto Si yo pido un deseo Se arrepentirá de esto Ya me arrepiento De haberle quitado las esposas cuando tuve oportunidad Es cierto lo que digo Con solo unas palabras a la hora precisa Y no volvería a ser el mismo Ah, sí Bueno, adelante Al parecer siempre terminaba en el mismo lugar No podía ir a casa aún porque el teniente seguía buscándome Me oculté bajo un vagón hasta que oscureció Jamás había estado tan solo Comenzó a nevar otra vez Y me puse a pensar en todo lo que había pasado Solo piensas en lo que tú quieres Deberías intentar ser un animal Es muy raro Buen chico ¿Quién eres tú? Por fin ya te tengo, perro mugroso ¿Qué es lo que tú quieres de la vida? Solo quiero ser Tim de nuevo ¿Qué es lo que tú quieres de la vida? Cuando llegué a casa, Hailey estaba ahí Sabía que estarías aquí Qué gran amiga era Quería poder decírselo El profesor dice que es muy extraño Cosas así no suceden Mejor debería regresártelo Muchas gracias Al menos mi cuello estará abrigado ¡Hailey! Hola, señor Webster ¿Qué estás haciendo aquí? Hace frío, ven adentro Yo también entraré Hay noticias sobre Tim El teniente nos llamó hace rato Dice que tiene una pista con un transeúnte Tal vez no sea nada Bueno, mejor me voy Lamento lo de Tim Gracias por preocuparte Gracias, Hailey Eres la mejor Oh, no olvides a tu perro Oh, no es mío Vi que le ponías tu bufanda Por eso... Es suya Es mía, papá Adiós Adiós Hola, mamá Soy yo ¿Qué hace ese perro aquí? Creo que llegó solo Es... Es la bufanda de Tim ¿Segura? Sí, ¿de dónde la sacaste? Es la bufanda de Tim ¡Hailey! ¡Hailey! ¿Podemos hablar un momento? Claro Gracias ¿Entonces hay una conexión entre el perro y Tim? Eso creo El profesor dijo que Tim y el perro están involucrados de alguna forma Sé que suena muy loco No es tan loco, de hecho Pues la realidad no tiene sentido Tal vez lo loco sí Pues esta sí que es loca Parece que este perro entiende Es muy inteligente Parece que nos conoce ¿Pero cómo? Bueno, no conocemos perros No, personalmente A Tim le fascinaría Sí, lo sé Parece que nos conoce Así es, mamá Aunque no me reconoces de esta forma Mejor me voy No quiero que mis padres se preocupen Buena idea Te acompaño a la puerta No se moleste Si pudiera tener un perro, sería este Tal vez esto era lo más cerca que iba a estar de besarla Cuídalos hasta que Tim vuelva Adiós Adiós, linda ¿Dejarías que se quede aquí esta noche? Sí Yo creo que sí ¿Sabes dónde está mi bebé, amigo? ¿Lo sabes? Todo esto fue mi culpa No, no, no Fui yo quien le prohibió lo del perro Está en algún lugar allá afuera Solo y con frío ¿Qué pasa si está herido? No te lastimes, Mari Tal vez sepamos algo mañana Todo pasa en Navidad Casi era medianoche en vísperas de Navidad Era el fin Iba a tener que acostumbrarme a babear Mientras pensaba en eso Me pregunté en dónde estaría el profesor esa noche Y entonces creí escuchar algo ¿Era él? Había venido ¡Qué bien! ¿Qué tal, amigo? Me temo que te defraudé, Tim No es cierto Es mi culpa No suya Pero vino alguien conmigo Deberíamos irnos, profesor Ah, no ¿Estás seguro? Sí Es la única manera Y vale la pena intentarlo, ¿no? Es una locura Sé que así es Oigan ¿De qué están hablando? ¿Pero te preocupas por Tim? ¿Qué sucede? ¿De verdad? ¿Es cierto? Sí Me agrada desde segundo año Pero él no lo sabe ¿En serio? ¿Por qué no me habías dicho nada? Es que no sé si creo lo suficiente como para que funcione Un deseo desde el corazón Es lo único que se necesita Un deseo desde el corazón ¿Qué debo decir? Lo que haya en tu corazón Lo que tú en realidad quieras ¿Sí? ¿Qué? Pero debes hacerlo ya Quiero que Tim esté aquí Como era antes Un niño Sí Nada Sigo siendo un perro No funcionó Aunque fue un buen intento Creo que en lo profundo sabía que no resultaría Qué mal Es todo Ya pasan de las doce No funcionó Me temo que no Mejor me acostumbro a caminar en cuatro patas Tim Lo lamento Esperaba que funcionara Fue lo único que creí que serviría Será mejor irnos Será lo mejor Hicieron su mejor esfuerzo Era lo único que podían hacer Y los amaba por eso Era el fin No había más que hacer Más que cobijarme y dormir No era así No a dos Sin No Laser El ¡Ah! ¡Henry! ¡Henry! ¡Tim! ¡Henry! ¡Tim! ¡Tim! ¡Oh, Tim! Mi amor, ¿dónde has estado? ¿Estás bien? Tenías a tu madre y a mí tan preocupada. ¿Ya no soy un perro? ¿Cómo que no eres un perro? ¿Eres mi bebé? Era un perro. Estaba en las calles. ¿Estás bien? Tenía frío. Nunca te dejaré fuera de mí. Pensé que nunca volvería a verlos. Jamás, jamás. Ni que no dejaría de ser un perro. ¿De qué hablas? ¿Cómo que eras un perro? ¿Cómo pasó? ¿Quieres saber cómo conseguimos todo lo que puse en mi calcetín? Sí, sí quiero saber. Un duendecito nos ayudó. ¿Puedes creerlo? Sí, nos ayudó un poco. Oye, es la magia de la Navidad, ¿no? ¡Oh! Si les dije, la compañía llamó y me dieron la cuenta del Día de San Valentín! ¡Ay, cariño, es grandioso! Oh, y... se me olvidaba otra cosa. Tu madre y yo tenemos otro obsequio de Navidad. No tenían que hacerlo. Me alegra volver a casa. Lo sé. Pero, cuando me contabas del perro de Owen, reflexioné. Te lo voy a decir así. En este glorioso día, cuando la familia... Lo que tu padre intenta decir es que le llamó al señor Slayer. ¿Le reclamaste? No. Quería preguntarle una cosa. ¿Qué? Te mostraré. ¡Tarán! ¡Sorpresa! ¡Ralfi! ¡Guau! Pero... ¿Cómo? ¡Está vivo! Así es. Pude rastrear a Owen. Estaba en la cárcel. No sé por qué. Pero, en fin, lo encontré. El oso no lo mató y sabía que no le pagaría al veterinario. Así que... le propuse un trato. ¡Feliz Navidad, hijo! Gracias, pa. Oye, tú... escúchame. Quédate cerca. No quiero que te vayas lejos, ¿sí? Tranquila, ma. Lo haré. Oh... Obedece a tu madre. Buen chico. Oye. Hay que caminar. Ven aquí. Atrápala. Mira, mira. La pelota. Ve a traer la pelota. Ve por ella. Ve por ella. Buen chico. Buen chico. Así es. Así se hace. Eres mi mejor amigo. Creí que era yo. Oh, hola. ¿Qué te dieron de Navidad? Pues... tengo un perro. Me dijeron que te encontraron. No, no me encontraron. Fuiste tú. ¿De verdad? Sí. El profesor tenía razón, Hailey. ¿En serio? ¿Eras tú? Sí. Tú me crees, ¿verdad? No lo sé. Desde segundo grado, ¿eh? ¿Le ladras a tus amigos? No. De hecho, pensé en algo mejor. Sí, es mejor. ¿O no, Muffin? La verdad, creo que podría ser tu tía Minnie. Una amiga me contó eso. ¿Buscamos a mi perro? Claro. Y así fue como todo pasó. La Navidad más especial de mi vida. La Navidad en la que fui un perro. Camina. 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 Nadie volvió a ver al profesor. Y al teniente tampoco. No estoy muy seguro, pero creo que terminaron juntos. No vengas a quejarte del clima conmigo. Oye, te lo dije, teniente. Pero no quisiste creerme. Hay muchos que son muy cochinos. Pero ese es otro cuento. No, no estás nada. Un poco. No. 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 No también. No. No, no. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!